La devoción a la Virgen de los Desamparados volvió a llenar la basílica en el tradicional besamanos a la Mare de Déu. Desde las 7 de la mañana y hasta el paso del último devoto casi a las 2 de la madrugada, permaneció abierto el templo con la imagen peregrina de la Virgen recibiendo los gestos de devoción de los valencianos. Una jornada protagonizada por las plegarias, los agradecimientos y las lágrimas de miles de fieles emocionados al acercarse a la patrona. Desde las 9 y media de la noche anterior estuvo esperando Concha, la primera devota en pasar ante la Mare de Déu, que compartió gran parte de la espera con Marisa, vecina de la calle Sagunto. Yo he pedido por mis hijos y por mis nietos y que tengan todos mucha salud y por los que lo necesitan también, que hay personas que necesitan también muchas cosas. Y llevo por mis nietos, mis hijos, por el mundo entero que tengan mucha salud, esos niños que sufren de esas enfermedades tan raras. Y tengo una nieta que está muy malita, pido a la Virgen y trabajo también para todos. Junto a ellas, más de 300 devotos de todas las edades también madrugaban para pasar ante la Virgen durante los primeros turnos. Se la ha presentado ya a mi hija y la verdad es que estamos súper contentas porque así, como tenemos devoción por la Mare de Déu, la verdad es que sí, lo he pasado todo pulseritas y ahora a venir andando como cada año y se puede. La imagen profesional de la Virgen de los Desamparados permaneció a la entrada del presbiterio de la Basílica en el centro del altar mayor, a la misma altura que las personas que se acercaban a besarle la mano, con un manto azul donado para la ocasión por una familia valenciana. Un año en el que han participado numerosos niños y grupos de escolares. Nosotros, aparte de que todos tenemos devoción, las familias que acuden al centro también son familias con una formación y con una tradición por la Virgen muy grande. Entonces, lo que se trata es de transmitirlo a estos pequeños. También se acercaron hasta la Basílica enfermos, personas mayores y madres con sus bebés que guardaban su turno en el acceso preferente habilitado en una de las puertas laterales del templo. Pues quiero agradecerle, la verdad, porque hemos pedido mucho para que viniera, muchos años y al final lo hemos conseguido y vamos a agradecerle a la Virgen de que ha venido ya al mundo y aquí está. Que haya paz, que haya paz, quiero que haya paz, que no hayan guerras, que ya pase una. En torno a las 10 de la noche pasaba ante la patrona el cardenal arzobispo de Valencia Antonio Cañizares, quien oró en silencio ante la imagen acompañado por el rector de la Basílica, Juan Bautista Antonio. A continuación, el purpurado saludó a los devotos que participaban en el Besamanos. Gracias. 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 Gracias.